Y ahora les presentamos a nuestro siguiente invitado. Se trata de Demóstenes Martínez, exdiputado, además candidato a senador por la provincia de Santiago por la fuerza del pueblo y aliado, la Alianza Rescate. Muy buenos días. Buenos días. Para mí un privilegio compartir en esta ocasión con todos ustedes y tanta gente que sigue este prestigioso espacio. ¿Cómo está el proceso de la campaña en Santiago? Porque a distancia hemos visto que no había campaña. Prácticamente este fin de semana fue que comenzaron a hacer las caravanas. ¿Es así también en Santiago? Bueno, en nuestro caso particular, que hace aproximadamente un año o algo más de un año que decidimos optar por la senaduría de Santiago, la verdad es que no hemos salido de la calle. Independientemente que no se vea una caravana masiva, porque normalmente ocurre así cuando el liderazgo nacional visita las provincias. En nuestro caso específico, el presidente Leónel Fernández, organizamos actividades masivas. Pero en nuestro caso particular, prácticamente todos los días estamos en la calle visitando barrios, el contacto directo con la gente, permanentemente. Este fin de semana, por ejemplo, nosotros abarcamos numerosos sectores de Santiago, desde la Yagüita de Pastor, Pueblo Nuevo, Cienfuegos, el ensanche Espallá, el ensanche Libertad, la otra banda, Villa Liberación, La Canila. Le estoy hablando del jueves a domingo, ¿verdad? Todos los lugares que visitamos, Villa González y otros municipios importantes. Pero eso es con carácter de permanencia. Doctor, en el caso suyo, usted está corriendo solo por la fuerza del pueblo y los partidos aliados. Así es. No porque el PLD tiene su propio candidato. Digamos que la alianza rescate de forma parcial, en mi caso, porque en algunos casos se ha configurado de forma parcial. Por ejemplo, en Las Romanas va aliado el PLD con el PRD, la alianza rescate y la fuerza del pueblo va sola. Pero en el caso de Santiago, yo voy aliado con el PRD. Es una alianza rara. Pero en el caso de Santiago es algo especial. Yo voy aliado con el PRD, dentro de la alianza rescate, más cinco partidos políticos que nos acompañan, como el BIS, el PQDC, el PDI, Oción Democrática y el Partido Socialista Cristiano, me respalda. Pero yo le decía que era especial porque yo vengo de una militancia del PLD de 30 años. Y como hemos dicho siempre, hemos salido por la puerta grande de esta organización. Fui tres veces diputado. La última vez gané la primaria abierta para seguir siendo diputado. Pero al salir del PLD devolví la candidatura que ya yo había ganado. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Que muchos militantes del PLD pudieran terminar votándole. Yo le diría que la gran mayoría. ¿Y el candidato del PLD? El candidato del PLD proviene del Partido Reformista. Y tiró las toallas temprano. Sí, tiró las toallas temprano. Yo no quiero referirme al caso concreto del candidato. Me quiero referir de mi parte... Al escenario de simpatía política. De simpatía política, sí. Yo estoy en contacto permanente con la base de esa organización política, prácticamente a requerimiento de ellos mismos, que me vengan a mí como su opción. Y por lo tanto siento que la alianza de rescate se configura total en el caso de la provincia de Santiago. En el caso de esa conformación de la senaduría de Santiago, Danilo Medina, presidente del PLD, oficiaba y empujaba a Marino Cuyante. Y después fue necesario con esa alianza para buscar un entendimiento. Entonces se entregó esa senaduría a ti. ¿Tú crees que realmente Danilo esté llamando a que voten por ti? No, 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 no puedo involucrar a ningún dirigente y más a ese nivel. El presidente Danilo Medina es el presidente del PLD. Y yo pienso que jamás el presidente mandaría a votar en contra de un candidato de su propio partido, por supuesto. A lo que me refiero es a la base de esa organización política de forma natural. Digo base, pero también hay muchísimos presidentes de municipios, distritos municipales, candidatos incluso actualmente. Hay base que uno considera base como militante, pero también hay una base de simpatizante que se mueve en torno a un partido. Exactamente, así es, así es. Pero mi relación siempre con los dirigentes del PLD siempre ha sido buena porque nunca ha tenido ninguna diferencia, ni siquiera pública, ni siquiera en el momento en que nos correspondía ocupar el año de la presidencia de la Cámara de Diputados que no llegó a materializarse. No llegó a materializarse. Y aún así nosotros nunca proferimos ningún tipo de comentario en contra del liderazgo porque lo entendimos que fue político, fue una decisión política y no personal. No se trataba de que era algo contra Demóstenis, sino la coyuntura especial que se presentó en ese momento de escrispación entre el liderazgo del partido de la liberación dominicana en ese momento. Visto el escenario, digamos, porque uno tiene la impresión que con quien usted va a enfrentarse con el candidato oficial del gobierno. Correcto. ¿Cuál es el escenario que se mide, que se ha medido, el que usted observa, el que usted considera? Sí, bueno, en este momento nosotros yo diría que estamos punteros por la senaduría de la provincia de Santiago. Porque le he hablado de la militancia del partido de la liberación dominicana y no le he señalado que también muchas personas del PRM también han decidido acompañarnos. Y en la sociedad civil también hemos caído muy bien. Los santiagueros históricamente no persiguen un color de un partido político, sino que persiguen perfiles. Y en este momento, al parecer, nosotros reunimos las condiciones de las expectativas que tienen los santiagueros en torno a quién sería o quién debería ser su próximo senador. ¿Cómo van las mediciones de Móstenes? Muy bien, nosotros hacemos mediciones cualitativas y cuantitativas. La cuantitativa la hace más el gobierno. Incluso en las propias encuestas de ellos, nosotros aparecemos en las de ellos un empate técnico con el candidato oficial. Sin embargo, este roce que yo le digo a ustedes por más de un año que tengo con la provincia de Santiago, nos permite colocarnos en un sitial preferencial en los actuales momentos. ¿No es la... los resultados de febrero no son una señal que se pueda extrapolar hacia mayo porque al gobierno le fue muy bien en Santiago? Sí, pero el histórico electoral de la provincia de Santiago diría lo contrario. Primero, el gobierno sacó en Santiago un 19% del total de los electores. Hubo un 81% o que votó por uno de los partidos de oposición o se quedó en su casa. O se abstuvo. O se abstuvo. Un 89%, eso es elevadísimo en el caso de Santiago. Sin embargo, Percio, si usted toma las elecciones del año 2002 en Santiago, el mismo día que los santiagueros eligieron a Víctor Méndez por el PRD como senador, ese mismo día eligieron a José Enrique Sue por el Partido Reformista como alcalde. O sea, el santiagueros es inteligente, sabe discernir. Sí, fragmentaron el voto. Sí, fragmentaron el voto, pero eso se repite en el 2006. Se elige a Domínguez Brito por el PLD, pero eligen a José Enrique otra vez por la Alianza Rosada. En el 2010 se elige a Julio César Valentín como senador por el PLD, pero ese mismo día los santiagueros eligen a Gilberto Cerulle por el PRD como alcalde. En el 2020, ahora, para hacerle la historia un poco más corta, se elige a Abel Martínez como alcalde de Santiago con casi el 50%, contra Ulises Rodríguez que sacó el 41%. Pero tres meses después, en el mismo 2020, el partido que sacó el 41% saca el 69% con Eduardo Trella. Es decir, el que perdió sacó 28 puntos porcentuales más. O sea, los santiagueros demuestran con esto que saben discernir el voto y que saben preferir cuál es la persona que en determinado momento puede ocupar determinada posición de elección popular. No influirá la gran inversión que está haciendo el gobierno en Santiago con el monoriel, con el teleférico, las grandes transformaciones que se han hecho allá en Santiago. Sí, nosotros pudiéramos citar cuatro obras, ¿verdad? Le complementaría con dos más, la entrada de Santiago y el saneamiento de la cañada de Gurabo. Para nosotros esas son obras importantes y siempre las vamos a defender. Todo lo que implica inversión para la provincia de Santiago es saludable. Pero a veces se ha querido presentar que eso es Santiago, como que Santiago no existía antes de eso. Si se amplía la entrada de Santiago a cuatro carriles, pero existían tres carriles en cada dirección. El gobierno agrega uno más, pero existían tres carriles antes. El teleférico es prácticamente turístico, más que una solución de transporte. El monoriel sí va a ser una obra importante para el desplazamiento de las personas. Pero cuando hablamos de inversión importante, también habría que descontarle las promesas en esa inversión no cumplida. Es que el gobierno toma a Santiago como que, y hace una serie de promesas que no se han materializado y que se asumen como si estuvieran hechas. Por ejemplo, el centro histórico de Santiago, el gobierno ofrece 1.300 millones de pesos y no ha depositado un centavo. 1.200 millones de pesos para el saneamiento del río Yaque del Norte. La circunvalación de Navarrete no se ha iniciado. La autopista que comunica Santiago con Puerto Plata, la carretera de Lamba, eso no se ha iniciado. El acueducto de Baitoa, el acueducto de Sabaniglesia, la ampliación a cuatro carriles de Santiago a Tamborín, cuatro carriles de Santiago a Licea, cuatro carriles de Gurabo. La carretera de Santiago hacia Navarrete. Y yo creo que con esa circunvalación de Navarrete, el gobierno va a tener muchos problemas con un colmado y un dulce que hacen ahí. Bueno, es un dulce famosísimo. Que tendrán que modarlo allá. Yo creo que habría que cambiar el rumbo de la carretera, pero esa dulcería no se puede quitar de ahí. Pero lo que le quiero decir es que son más las obras prometidas que las realizadas realmente en Santiago. No han concluido una primera obra en Santiago. Fíjense que el teleférico todavía está en fase de prueba. Lo inauguraron porque el gobierno tenía la premura por la ley de que antes del 17 de marzo tenía que inaugurar todo lo que podía hacer. Y todavía en prueba. El Monorriere era para el 2024, ahora es para el 2027. El saneamiento de la cañada de Gurabo no va ni siquiera en el 50%, aunque el gobierno ha hecho dos inauguraciones. Una del 25% y ahora 25% más. La entrada de Santiago es desde la vega, pero solamente está hecha desde la entrada del aeropuerto. Una obra completa no hay concluida. Por sus relatos, respecto a la actitud de los santiagueros de cómo votar, parecería que en este momento las oportunidades son fantásticas. Porque por primera vez los senadores tendrán un voto preferencial. Es decir, que los electores tienen la opción de poder votar por un presidente, por un diputado y por un senador de tres partidos diferentes. Así es. ¿Esas son las expectativas de su día de las elecciones? Sí. En mi caso particular es así. Por lo que le decía hace un momento, nosotros tenemos mucha cercanía con gente del Partido de la Liberación Dominicana, que pueden tener un diputado de esa organización y van a marcarlo a nosotros. También del mismo caso del PRM. Eso nos está favoreciendo en los actuales momentos el hecho de que tengamos bolitas separadas y que no haya ese arrastre en la misma bolita electoral. Es decir, ¿la campaña pudiera llamarse que es educativa en ese sentido, indicándole a la gente de cómo votar? Sí, perfectamente. Y nosotros, debo aprovechar para mencionar que hace más de siete meses, elaboramos una plataforma que se llama Hablemos de Santiago. A través de esta instancia, nosotros nos hemos reunido con todos los sectores de la vida civil de la provincia de Santiago. Nos hemos reunido con la Asociación de Comerciantes Industriales de Santiago y sus 36 asociaciones. ¿Qué quiere Santiago? Para descubrir qué quiere Santiago, nosotros nos hemos reunido con los choferes, con las juntas de vecinos, con médicos, abogados, enfermeras, bueno, prácticamente todos los sectores, gestores culturales, sectores deportivos. Y los santiagueros quieren en cada área, tienen sus temas particulares. Por ejemplo, los choferes del Concho, los barberos y las estilistas están fuera de la seguridad social. Y me están pidiendo de Móstenes, una vez tú seas senador, nosotros queremos que tú impulse una modificación a la ley que nos incluya a nosotros dentro de la seguridad social para tener seguro médico y tener un retiro digno. Los medioambientalistas, por ejemplo, con el río Yaque del Norte, un río que tiene casi 300 kilómetros de extensión, tiene 25 microcuencas que están un poco abandonadas, la cuenca principal, hay conuquismo, deforestación y bueno, ya yo tengo propuesta específica para, en contra de vertido de desecho sólido, el dragado del río, en fin. ¿Santiago qué quiere? Fundamentalmente en el tema de la inseguridad ciudadana, eso es lo que más preocupa a los santiagueros. Nosotros estamos impulsando temas, por ejemplo, como el desarrollo del turismo en la provincia de Santiago. Santiago ahora mismo es un exportador de turismo. Ahora queremos que Santiago sea una provincia receptora de turismo. El turismo de convenciones, el turismo de montaña, el turismo aprovechando la cercanía con Puerto Plata, dos ciudades, un solo destino, el turismo ecológico, el turismo cultural e histórico. Santiago tiene la capital mundial del cigarro en Tamboril y Villa González como productores de tabaco y cigarro. Entonces aprovechar todo esto para que haya un dinamismo turístico que genere empleo y oportunidades. Pero ¿cuál es la amenaza? La inseguridad ciudadana. Entonces nosotros estamos trabajando también en iniciativas de ley que procuren mitigar el impacto de la inseguridad ciudadana. En el principio de esa idea de meter a Santiago en el turismo, ¿hay señales de la carretera de Lamba para conectar a Santiago con Puerto Plata de manera más breve, más directa? En principio cuando se anunció la carretera de Lamba no lo encontrábamos sentido. Ahora porque están llegando dos millones de cruceristas a Puerto Plata y la carretera de Lamba nos comunicaría a 40 minutos, se hace importante para el desarrollo de Santiago. Incluso, no le mencioné un tipo de turismo que es el turismo de salud. 3.300.000 personas están llegando a la República Dominicana en procura de salud. Y hay un hotel ahí en el hall. Sí, en el hall se inauguró un hotel y 100.000 de esos 300.000 van a Santiago procurando servicios de salud. Pero esa carretera de Lamba permitiría que esos dos millones de cruceristas que llegan por Puerto Plata se incluya y veamos a Puerto Plata y Santiago como dos ciudades pero un solo destino. Demóstenes, aunque no es un tema de tu demarcación, sí es un tema de la fuerza del pueblo. La decisión que dio el Tribunal Superior Electoral la semana pasada y que afecta a varios diputados, particularmente en la circunscripción 1 del Distrito Nacional. ¿Qué decisión va a tomar el partido con relación a ese tema? Bueno, hoy precisamente tenemos una reunión de la dirección política para abordar este tema porque ha afectado a personas que desde nuestro punto de vista tenían unos derechos adquiridos de acuerdo a la ley porque el caso, por ejemplo, de Rafael Paz fue una reserva que tienen que, las reservas tienen que depositarse antes de la apertura de la pre-campaña por ley. Si la pre-campaña se abre el primer domingo del mes de julio, antes de una semana del primer domingo de julio, tenemos los partidos políticos todos que depositar cuáles plazas quedan reservadas y no van a competencia, que fue lo que pasó con el caso de Rafael Paz. ¿Cuál es el riesgo? En los actuales momentos son los plazos, la urgencia que tenemos ya con el montaje de las elecciones, las boletas ya se van a mandar a imprimir, qué tiempo hay para recurrir eso en otras instancias como el Tribunal Constitucional. ¿Pero eso es lo que se está pensando? ¿Una opción de recurrirlo? Porque en términos prácticos las elecciones están a 34 días. Sí, esa es la mayor dificultad. Si vamos a acudir a esa parte, también tiene que ver con un derecho particular de los propios afectados que puedan impulsarla. No sé si han hecho algo en esa dirección, pero la verdad es que ya estamos sobre el tiempo y lo veo un poco difícil. Bueno, muchísimas gracias. Una decisión política la que hay que tomar. Una decisión política en este caso. Agradezco a ustedes por esta invitación y compartir. Muchas gracias, muchas gracias. Sé que estos 34 días serán intensos. Intensos. Así es. Gracias, Demó. 32 días. Bueno, son 32. No, pero hay dos días que son... Los últimos tres días. No, pero las elecciones están a 34 días. Lo que le queda a la campaña es otra cosa. La campaña de cada 32. Necesito una cosa. Esos dos días que tú dices. Observa las redes de tu... No, no, no. El rumor se apodera de todo. Señores, despedimos a Demóstenes Martínez, candidato a senador de la provincia de Santiago por la fuerza del pueblo y aliados. Gracias, Demóstenes, por haber estado con nosotros. De esta forma, también llegamos al final de esta entrega. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana. Gracias. 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 Gracias.